A medida que la gente se acostumbra, el ciclo pensamiento propio va adquiriendo más notoriedad en nuestra ciudad. Esta vez, Christian Marken, conversador por antonomasia, entrevistó al filósofo y músico Francisco Saso. El fundador del Grupo Congreso derrochó simpatía y humanidad en una de las mejores tertulias del último tiempo. Un conversador profesional, que no proviene del periodismo sino de la literatura, prepara un nuevo ciclo de entrevistas y, como es habitual, aplica criterio para elegir a sus invitados. La música tiene que estar presente en este ciclo, que es el ciclo de este año que tiene que ver con la búsqueda del sentido, con la búsqueda de lo espiritual por un sentido más amplio. La música tiene que estar presente. ¿Y quién de la música? Dije, Francisco Saso. Francisco Saso, profesor de filosofía y músico, es entrevistado por primera vez en sus 60 años de vida ante una audiencia masiva. O sea, es una experiencia genial. Todo se le debe a Cristian, digamos. Cristian es un tipo que le saca goza de las piedras. Así que genial, genial. Cada vez que uno viene para acá hay gente muy buena acá, muy participativa y me encantó. El ciclo pensamiento propio que Christian Marken realiza desde hace 13 años está de regreso en Iquique, esta vez, para hablar de música y también de filosofía. Una especie en extinción en la enseñanza de las humanidades. Si tú te encuentras con un profesor de filosofía bueno en el colegio, lo que te abre, con lo que te puede conectar, puede ser algo tan importante en la vida de uno. Leer a Nietzsche, leer a Platón, leer a otros filósofos más contemporáneos, como Foucault, que citaba él. Y además te da una base, te da una base intelectual, lógica, que es muy importante y que es muy escasa hoy día. El público se embeleza y disfruta de 120 minutos inolvidables. Un profesor que ha dedicado 45 años de su vida a la música, también cautiva a la hora de la tertulia. El diálogo que siempre establece Christian con los invitados es súper íntimo, entonces creo que produce un ambiente muy agradable para todos los espectadores. Yo creo que fue una fantástica mezcla y su sentido del humor, como también su manera de llevar la conversación, lo hizo redondita. Creo que lo disfrutamos, lo pasamos muy bien. Fantástica, me encantó. Y en particular el invitado de hoy fue súper divertido, que fue la diferencia de veces anteriores y como que no por eso dijo cosas menos profundas. Entonces ese matiz siempre es muy atractivo para estar concentrado todo el rato. Cristian Barken conversa sobre la música y la búsqueda del ser en un ciclo de entrevistas denominado En el Camino y revela por qué eligió al fundador del Grupo Congreso para esta ocasión. Primero que soy admirador de Congreso. Creo que un grupo, como lo dije acá, con una coherencia musical, con una coherencia, con una búsqueda, es un grupo que no ha transado con lo fácil. Es decir, habiendo tenido la posibilidad de haberse un grupo más masivo, tuvo un momento, el Congreso no ha transado en eso y ha tomado caminos más difíciles. Y además que ha sufrido varios avatares en la historia del grupo. Tiene un grupo que yo admiro, que tiene, no todo me gusta igual, pero muchos álbumes, muchas músicas, en la cosa instrumental, esto que hizo con barras. El Grupo Congreso ha editado 15 álbumes en su larga trayectoria, entre los que destacan dos discos conceptuales muy aclamados por La Crítica, Los Fuegos del Hielo y Pichanga, antipoemas de Nicanor Parra. En la actualidad, Francisco Saso es profesor de filosofía de la Universidad de Valparaíso, otra buena razón para conversar con él. Segundo, Francisco Saso era un personaje que yo tenía echado loco, porque yo estoy trabajando actualmente en la Universidad de Valparaíso, viajo toda la semana en un proyecto editorial. Y él es profesor de la Universidad de Valparaíso, y pasa por ahí por el centro de extensión. Y lo escuchaba como conversaba con la gente, la manera como hablaba, que es lo que vimos un poco acá, su sencillez, su humor, también su profundidad. Y ahí empecé a descubrir, me di cuenta que ese mismo Francisco Saso que yo asociaba con la música era profesor de filosofía. Y es interesante, un músico que es profesor de filosofía, es escaso encontrar esto. Que tiene un doctorado en filosofía, fue a Belgia, que estudió con grandes, enseña Foucault, y al mismo tiempo está cantando las canciones que hemos escuchado. Entonces Francisco Saso era el personaje a entrevistar. Un privilegio que los iquiqueños agradecen, así como la gratuidad de estas actividades que se vienen realizando en la ciudad desde el 2010. El hecho de que Cristian salga de Santiago y venga a las regiones, eso es lo más importante. El que podamos estar conectados con el arte, con la poesía, con todo lo que Santiago significa, el estar centralizado, y lo maravilloso es que es gratis. Eso es lo mejor. Francisco particularmente tiene esa cosa muy cercana, muy sencilla, de tratar temas profundos, temas que como chilenos nos convocan mucho, pero yo creo que es un gran ejemplo del poder de la conversación abierta, sin censura, con todos los temas sobre la mesa que tenemos que ejercitar siempre. Con humor, con profundidad, con momentos de emoción, con poesía, música, historia, lo político, lo real, pero también volar. O sea, yo creo que esos cruces no siempre se logran. Entonces hay entrevistados que son más versátiles, que uno puede divertirse y jugar más con ellos. Otros a veces, no digo que son más graves porque son un poco duros, pero cuesta sacarlos de su... claro, ya los herméticos son fatales. Christian Barken insiste en la importancia que tiene hablar de estos temas, en especial cuando la filosofía está desapareciendo de las mallas curriculares. O sea, ya se había perdido toda una formación humanista que había antes. Antes se estudiaba latín, se estudiaba griego, se estudiaba... Todo eso apareciendo en francés, la música, la guitarra, la honora, es un empobrecimiento y todo esto pasado por la moledora de carne, porque hoy día los colegios están atrapados, los profesores están atrapados por los instrumentos de medición que se han convertido no en fines, sino que en metas. Francisco Saso, que no esconde su opción política y que participó activamente del proceso que le devolvió la democracia al país, cree que ya es hora de avanzar en cambios más profundos, cambios que permitan vivir con cierta igualdad. Y eso indica que estamos prendidos, digamos, que significa que la gente, bueno, está esperando otras cosas, vivir de otra manera, en otro país, con mayor oportunidad y con cierta igualdad. Lo que se necesita son mayores pautas de comunicación, de diálogo, de hacer otro país, pues si ya está bueno ya. El público, que año a año se va sumando a la GREI que congrega Christian Barken, se muestra agradecido de esta instancia que permite, por sobre todas las cosas, reflexionar sobre aspectos esenciales del acontecer humano. Reflexionar, meterse para adentro, recordar, me parecen actividades súper potentes también para el crecimiento personal, entonces me gusta mucho, vengo más como ciudadano de a pie que por el cargo que ocupo. Fui muy afortunado esta noche de haber escuchado a Pancho, importante su experiencia dentro de la historia de la música chilena contemporánea y aparte su visión de la vida como profesor de filosofía, entonces encuentro que nos aportó un montón de temas desconocidos de él como artista, de él como persona. Irradia simpleza, irradia cordialidad y también mucha profundidad en lo que dice como las pistas que da para poder entender la realidad. Una de las mejores que hemos tenido, en mi opinión, porque Francisco se mostró muy suelto, fue de alguna manera una conversación armoniosa. El ciclo en el camino de pensamiento propio tuvo como primer invitado este año en Iquique al director del Museo de Arte Precolombino, Carlos Aldunate, y se extenderá hasta fines de noviembre con actividades en Santiago, Concepción y Valdivia. ¡Gracias!